Buenas noches. Este tema se llama Por Fuera del Punto Medio. Aunque sean chicas o grandes las cosas, todas copiosas van surcando el alma. Puedo tener todo y estar en la cómoda y al otro día ya no tener nada. Después de estar todo el día en los techos, desde muy temprano a la mañana, viajar por toda América y Europa, salir con chicas en Rocha o España. Mi acongojada bestia busca un refugio, porque a la estabilidad se hizo inmune. Tampoco quiero dar pena en el pueblo, y en mi interior busco algo que me alumbre. Salir del rancho, invitarle al perro, a subirme a un barco, llegar al Sheraton, por fuera del punto medio que me haga sentir normal. No dependo de la suerte, creo en lo que está pasando, en mi vida es tan urgente. No escucho tanto a la gente, y es algo bueno y algo malo. Quiero saber si soy fuerte, en mi corazón voy andando. Por fuera del punto medio, Salir del rancho, entrar al Sheraton Por fuera del punto medio En Rocha o España Por fuera del punto medio Por fuera del punto medio Que me haga sentir normal Ya No dependo de la suerte Creo en lo que está pasando Vivir es tan urgente No escucho tanto a la gente Y es algo bueno y algo malo Quiero saber si soy fuerte En mi corazón En mi corazón voy andando Oh 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 Gracias.